¿Cómo estás? Feliz año. Muchas gracias. Bueno, igualmente, a ver, acá en Tucumán ayer cerca de 2.000 casos, a nivel nacional más de 80.000, y también con la confirmación ayer a través de Salud de la Nación de la circulación comunitaria de variante Omicron. ¿Cómo estamos con esta situación epidemiológica, Tirado? Bueno, por supuesto, estamos muy atentos y preocupados ante esta aparición de casos, aunque sabíamos que íbamos a tener aumento de casos, y más con esta variante que es tan contagiosa, es muy contagiosa, muy transmisible, así que esto que nos está pasando a nosotros, estamos viendo que está pasando en muchísimos países en el mundo en forma simultánea, y estamos viendo récord de casos diarios en muchísimos países. Lo que nosotros dijimos desde hace un tiempo es que aparte de mirar la cantidad de casos diarios, tenemos que estar viendo también lo que pasa en las terapias intensivas, en las internaciones, porque sabemos que la vacunación completa cambia el pronóstico de la enfermedad y la evolución de la enfermedad. Así que, por supuesto, mirando lo que pasa con los casos diarios, pero también mirando lo que pasa en el sistema de salud en general y en las internaciones en terapia intensiva en particular. Y precisamente a eso apuntaba la próxima pregunta, porque a pesar de la ola de contagios, la ocupación en camas, en terapia, bueno, todavía no llega a una situación crítica. ¿Eso tiene que ver con el avance de la vacunación en el país? Sí, exactamente. Nosotros el año pasado, para esta misma época del año, teníamos un promedio de 4.000, 4.500 pacientes en terapia intensiva sin estar en un pico. Ahora estamos con 1.200, o sea, estamos con otro número. Por supuesto que, bueno, atentos a ver cómo sigue, ¿no? Pero la ocupación de terapia está en un 30%, 35%. Eso nos ubica en otra situación en lo que hace, a lo que nos demuestra cómo evoluciona la enfermedad en la medida que tengamos la mayoría de la población vacunada. También en estos días se conoció el aumento de niños que han ingresado, por ejemplo, allí al Hospital Garrahan con COVID, ¿no? Algo que quizás al comienzo de la pandemia, bueno, uno recuerda que por ahí decían, bueno, no, los niños no son tan vulnerables, sin embargo, esto se ha modificado. Eso también lo siguen con preocupación. Sí, y ahí también recordar que la, digamos, la población pediátrica también tiene que ser vacunada. Nosotros tenemos a partir de los tres años la posibilidad de vacunar con Sinopharm. Así que también recordar acá el tema de que los niños sean vacunados, porque si bien pueden tener una predisposición a tener formas más leves, no significa de que por ahí puedan tener formas graves o hacer alguna manifestación distinta. Y en la medida que tenemos tantos contagios, aumenta la proporción de que puedan aparecer estas formas más graves en la medida de que las personas no estén vacunadas. Y ahí nosotros, si bien estamos viendo que la población pediátrica se está vacunando, en el último tiempo vimos que está un poco estabilizado el porcentaje de población vacunada. Así que también acá recordar de que si no están vacunados los niños, las familias lleven también a los niños a que coloquen su dosis de vacuna contra el COVID. Doctor, ayer leía una nota del infectólogo Luis Cámara, que inclusive en algún momento estuvo allí como asesor, sostuvo que las nuevas variantes del virus pueden esquivar a las vacunas. Por eso él apelaba que el uso del barbijo sigue siendo quizás una de las armas más eficaces para combatir esta pandemia. ¿Coincide? Sí, el barbijo, por supuesto, es fundamental, como todas las medidas de cuidado que sabemos que están desde el principio de la pandemia y tienen que seguir estando. Y el barbijo, por supuesto, porque en esta variante que es tan contagiosa y sabemos que se contagia por vía aérea, es decir, cuando una persona habla, tose, elimina las secreciones. Entonces, si esa persona está sin barbijo, elimina las secreciones y están en el ambiente. Y si la otra persona también está sin barbijo, las respira y se puede contagiar. Entonces, el barbijo sirve, digamos, como doble barrera. Por eso es tan importante que todas las personas usemos barbijo siempre y sobre todo si estamos en lugares cerrados y mantener la ventilación cruzada, mantener la distancia social y mantener el aislamiento en el caso de casos y de contactos estrechos. Porque, bueno, esas son las formas que sabemos que disminuyen el contagio del virus. Y las vacunas lo que hacen es modificar la evolución de la enfermedad, o sea, que no haya formas graves. Así que tenemos que seguir, por supuesto, con la vacunación, pero no olvidar estas medidas tan importantes como el uso del barbijo. Bien, perfecto. Tucumán, doctora, fue la primera provincia que implementó el pase sanitario allá por el primero de diciembre y después se fueron sumando varias provincias, inclusive a partir del 1 de enero ya rige el pase sanitario nacional. ¿Qué evaluación están haciendo desde el Ministerio de Salud de la Nación de esta medida? Bueno, la verdad que el pase sanitario es una buena estrategia para que las personas complejen su sistema de vacunación. Nosotros vimos que hay un porcentaje de personas que sí iniciaron el esquema, o sea, que no es que se oponen a las vacunas porque sí lo iniciaron, pero no lo completaron, no colocaron su segunda dosis. Y el pase sanitario influye a que se coloquen esa segunda dosis, y de hecho desde el mes pasado, digamos desde diciembre, vimos un aumento tanto en personas que no habían iniciado el esquema y lo iniciaron, como en colocar su segunda dosis. Y acá también es importante decir que aquellas personas que pasaron más de cinco meses de su segunda dosis ya tienen que colocar su refuerzo, así que también esas personas tienen que ir a los centros de vacunación a vacunarse. Bien, perfecto. Uno recuerda al comienzo de la pandemia, todos los días allí a las 20 horas había aplausos, reconocimiento al personal de salud, y sin embargo eso quizás se fue modificando lamentablemente, y en los últimos días hemos visto agresiones en Mar del Plata, inclusive aquí en Tucumán, en los consultores febriles, en donde la gente de alguna manera agredía verbalmente y hasta físicamente a los trabajadores de la salud. ¿Qué piensa de todo esto, doctora? Bueno, la verdad que es lamentable, nosotros tenemos que tener un reconocimiento enorme hacia el personal de salud que viene más de dos años en una situación de estrés permanente, atendiendo en diferentes lugares, digamos, que tienen que ver con la pandemia, en los consultorios, en las guardias, testeo, internación, terapias intensivas, o sea, todo el sistema de salud viene trabajando muchísimo y la verdad que no haya un reconocimiento y encima hasta haya agresiones, más allá de que una falta de respeto y no corresponde, es hasta injusto hacia un equipo que viene desde hace mucho tiempo trabajando, y haciendo, digamos, y haciendo frente a la pandemia. Y acá también tenemos que tener más, ser más fino, digamos, lo que hace al momento de hacerse testeos y quién es hacerse los testeos, porque si una persona fue contacto estrecho de un caso y, por ejemplo, un día, y ese mismo día o al otro día se va a hacer un test, ese test no tiene significado porque si le da negativo, lo mismo tiene que seguir haciendo el aislamiento porque después de los cinco días de haber estado en contacto con el caso, puede desarrollar síntomas y ese negativo no es que la persona ya no tiene COVID y al contrario, porque deja de hacer el aislamiento y puede ser una persona que después esté contagiando. Entonces, las personas que han estado en contacto con un caso, que no vayan inmediatamente a hacerse un testeo, que se queden aislados cinco días y vean si durante ese tiempo aparecen síntomas para recién hacerse un testeo. Porque también vemos que hay muchas personas asintomáticas que están haciendo mucho tiempo o fila para hacerse un testeo y no es lo que necesitan en ese momento. Seguro, seguro que sí. Sí. Otro tema, ayer estábamos comentando aquí con nuestros compañeros en la mesa de trabajo, lo que decían en Dinamarca, que ellos decían que en dos meses podía terminar la pandemia y nosotros también lo habíamos vinculado a eso con declaraciones del titular de la Organización Mundial de la Salud que hablaba de que este año 2022 el mundo tiene las herramientas necesarias para ponerle fin a esta pandemia. ¿Usted cree que vamos en esa dirección? En algún momento sí, vamos a ir en esa dirección y este virus va a pasar a ser un virus endémico, deje de ser pandémico y pasa a ser endémico y pasa a ser un virus respiratorio como lo que nosotros convivimos, digamos, nosotros tenemos virus respiratorios como los virus de la gripe, que ya estamos en una situación en donde si bien tenemos gripe todos los años, sabemos que hay periodos en donde hay mayor cantidad de casos y tenemos, bueno, en ese momento la posibilidad de colocar vacunas, tenemos ya una convivencia, digamos, entre comillas, con ese virus y no tenemos esta situación de pandemia. Eso es a lo que se tiende y en algún momento va a llegar con este virus pasando a ser un virus respiratorio más. Mientras tanto, estamos en esta situación en donde tenemos esta cantidad de casos diarios, en donde se sigue saturando el sistema de salud, en este caso en lo que hace a los testeos, o sea, todavía no estamos en ese momento, pero sí, seguramente en algún momento el mundo va a llegar a esto y lo que sí también tiene un rol importante son las vacunas y tenemos que pensar que el mundo, todo el mundo tiene que tener su población vacunada, un porcentaje importante de su población vacunada, porque también si seguimos con esta situación donde hay lugares en donde no hay tanta población vacunada, es donde surgen estas variantes como las que tenemos ahora. Exactamente, exactamente. De esta doble infección de influenza y COVID-19, flurona, ¿se sabe algo más? ¿Cómo está la situación en la Argentina? Porque se habían detectado casos en Brasil, en otros países. Sí, ahí lo que tenemos es una coinfección. Eso significa que la persona tiene el virus de la gripe y tiene el virus de COVID, digamos, de coronavirus. No, no es una nueva variante, o sea, no es que entre los dos hicieron una nueva variante, sino que es una coinfección de también dos virus que tenemos vacunas. Tenemos vacunas contra la gripe y tenemos vacunas contra el COVID. En los casos que se reportaron, por ejemplo, la paciente de Israel no tenía ninguna de las dos vacunas colocadas. Así que lo que estamos viendo es si esto, digamos, hay más casos en el mundo, cómo evoluciona esto, pero hay que pensar que estamos hablando de una infección simultánea de dos virus respiratorios, que es algo que también puede llegar a pasar en la medida que también los virus respiratorios empiezan a convivir entre ellos. Bien. ¿En la Argentina no se ha detectado flurona? No, no, no. Nosotros, digamos, las PCR en donde se están haciendo los diagnósticos, lo que aparece es COVID, no aparece otro virus respiratorio. Así que, bueno, por lo menos hasta ahora no hemos visto, quizás hubo algún caso en algún momento y no fue descrito, pero ahora en estos momentos no. Bien, perfecto. La última pregunta, doctora, hace poco se conoció un informe del CONICET que habla de que casi la mitad de la población sufrió algún tipo de trastorno o cuestiones relacionadas a la salud mental vinculadas con el COVID, ¿no? Y más todavía en la primera parte de la cuarentena que fue mucho más estricto. Esto también hay que seguir con atención, ¿no? Porque digo que todos en algún momento nos hemos como desesperado, nos hemos puesto ansiosos por el encierro al principio, después nos enojábamos, que nos molestaba el barbijo. Esto es un tema también, la salud mental, que ha venido de la mano del COVID, ¿no? Sí, sí, totalmente, digamos, esta pandemia es una catástrofe a nivel mundial y por supuesto que a todos nos afecta la situación de pandemia, la situación también de pérdidas de personas que murieron, esta situación también de miedo y por supuesto, aparte, cuando tuvimos que hacer los aislamientos, los niños y las niñas que durante un año no pudieron tener presencialidad en las escuelas y todo lo que eso significa, por supuesto que eso es algo que está y que después que pase también todo esto vamos a tener que trabajarlo mucho porque sí, seguramente esto generó angustia, generó problemas y vamos a tener algunas secuelas y que hacer seguimiento, como también tenemos que después recuperar algunas otras patologías que no pudimos atender como en otros momentos en donde no estaba la pandemia, ¿no? También, por ejemplo, mejorar las coberturas de vacunación en el programa, digamos, habitual que tenemos de vacunación, los screening poblacionales de cáncer, las enfermedades crónicas no transmisibles, digamos, hay muchas de estas patologías que vamos a tener que recuperar también su atención una vez que, bueno, que la pandemia nos deje. Doctor, ha sido muy amable por prestarse el diálogo con el EB-12, que tenga un excelente día. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. La palabra de la doctora Sandra Tirado, tucumana, secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación.